En todos los procesos de transformación, hay quienes se van quedando a la orilla del camino, hay quienes se cambian de bando, hay quienes reniegan de haber estado en la izquierda, y lo peor, hay quienes de ser luchadores sociales o gente humilde en la oposición, de repente se vuelven riquísimos, y ya desde luego se oponen a cualquier causa justa, es como verse en un espejo. Ayer hablaba yo de cómo se dividió el movimiento revolucionario. Claro que hay izquierda, además en la izquierda está el corazón. ¿Y qué es lo que nosotros estamos enarbolando y llevando a la práctica? Lo que hemos bautizado, llamado humanismo mexicano. Pero fuera de Morena, ¿considera que todavía hay cuadros que van y que han sido críticos también con el actual gobierno? Puede ser, pero por lo general casi todos fueron cooptados y simulaban ser radicales. ¡Me canso, canso! Y los enfrentamos. Sin embargo, siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones. Había quienes decían que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica. Y había quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo. Pues ahora se sorprenden porque se está llevando a cabo una transformación profunda. Entonces, sí, hay cambios. Y se lo preguntaba porque muchos también criticaban un poco el asunto de que usted fue un tanto duro con el planteamiento de la semana pasada. Y algunos recordaban incluso que los moditos son importantes y que la forma es fondo en torno a lo que había sucedido con el ingeniero. Y bueno, pues por todo este acompañamiento que se había dado durante toda esta llegada desde la izquierda. Pues es que se quedaron con las ganas. Arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente. Lo mismo de siempre. En contra nuestra, pero de todos. El de más representatividad era el ingeniero Carga. Y ponemos lo que dije. Lo traté de manera respetuosa. Porque decir adversario no es decir enemigo. ¿Por qué el ingeniero está en su movimiento, en su gobierno? Porque él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio. ¿Cómo va a pelear con el ingeniero? Si acaso vosotros. Con Claudio, con estos que están ahí. Que tampoco son enemigos, son adversarios. Ya son hasta promotores nuestros.